En la sentencia del caso Vera Rojas y otros versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación a los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social, en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de Martina Vera Rojas y por la violación al derecho a la integridad personal de sus padres. La Corte determinó que los derechos de Martina, una niña que sufre el síndrome de Lee, que es una enfermedad progresiva que genera secuelas neurológicas y musculares graves, se vieron afectados como consecuencia de la decisión de la aseguradora privada, ISAPRE, Más Vida, la cual determinó el retiro del régimen de hospitalización domiciliaria del que gozaba la niña. Este régimen de atención resultaba indispensable para el adecuado tratamiento médico de Martina, quien además requiere cuidados especiales que responden a su condición de niña con discapacidad. El Tribunal Interamericano advirtió que la decisión de la aseguradora fue tomada sobre la base de una disposición reglamentaria contraria a los derechos humanos, particularmente respecto de la obligación de regulación de los servicios de salud prestados por particulares. Asimismo, la Corte advirtió que si bien el régimen de hospitalización domiciliaria fue restituido a Martina en virtud de una decisión arbitral y la disposición aplicada fue modificada, el riesgo de afectación a los derechos de la niña continúa hasta la fecha. Por lo tanto, el Estado fue declarado responsable por el incumplimiento de su obligación de prevenir la violación de derechos humanos y de sus obligaciones de desarrollo progresivo a la salud y la seguridad social. Al analizar el caso, la Corte destacó que dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo del Estado, éste tiene la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos de las personas. Los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado. De manera particular, el Tribunal resaltó que los tratamientos de rehabilitación por discapacidad y los cuidados paliativos son servicios esenciales respecto a la salud infantil. Por esta razón, los Estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos conforme a los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, tomando en consideración las particularidades del tratamiento médico que requieren los niños y niñas que sufren discapacidades. Los hechos de este caso constituyeron una violación a los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social, en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. Entre otras están asegurar la vigencia del tratamiento médico de Martina Vera en caso de fallecimiento de sus padres o porque se vean imposibilitados de cubrir el seguro médico. También la entrega a Martina de una silla de ruedas neurológica que le permite realizar los traslados al hospital cuando esto sea necesario. Y en tercer lugar, las medidas legislativas o de otro carácter para que la Defensoría de la Niñez participe en los procesos ante la Superintendencia de Salud o en los procesos judiciales en los que se pudieran ver afectados los derechos de niños o niñas por actuaciones de las aseguradoras privadas. La sentencia y el resumen de la misma están disponibles en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.